No, nosotros no te vemos, tal vez, tal vez, como me olvide de mis competencias transversales en la organización digital, debería prender la cámara, si no prendo la cámara va a ser difícil que veas nada. Vale, vale, ahora sí, ahora sí. Bueno, les cuento, él es Agustín Aguirre, la presentación que vamos a ver en este momento, que está grabada, para evitar problemas de corte tecnológico como el que acabamos de experimentar, y de Powerpoint también. Caramba. Perfecto, yo te escucho bien y te veo también. Dame un segundo, sí, y ves mi cara de preocupación porque no consigo hacer empezar esto. Claro, no te preocupes, porque en todo caso será la primera vez que pasa eso. Claro. Que en un evento de estos hay algún problema, solo te pasa así. Qué mala suerte. No quiere presentar. A ver, no, quería que ustedes pudieran ver la cajita que está ahí abajo, ¿sí? Que dice, es una presentación que va a durar aproximadamente 40 minutos, ¿ok? Y para, a medida que se les vayan ocurriendo preguntas, ¿sí? Se las pueden mandar directamente a Agustín accediendo a esa dirección que está ahí, sli.do. ¿Sí? ¿Ven la cajita que está abajo? ¿Se ve la cajita que está ahí abajo? ¿Sí? Acceden a sli.do. Ingresan un código que es ABP, de Aprendizaje Basado en Proyectos, MBD de Montevideo, o sea, ABP MBD. ¿Sí? Y van a tener una pestaña donde escribir sus preguntas. ¿Ok? Y esas preguntas le van a llegar a una página web que está viendo Agustín en este momento. ¿Ok? Entonces, lanzamos el video ya, Agustín. ¿Y dónde? Disculpa, ¿la página web dónde está? ¿O me va a aparecer aquí directamente? Me dice Guillermo Bergengruen que te lo envió por correo, el link. Ah, o te lo envió Lorena Yana. Igual te asistimos con eso mientras pasamos el video. Vale. Agustín, ¿te puedo pedir que pongas tu micrófono en voz? ¿Sí? ¿Hola? ¿Ok? Agradecer a la organización del jueves de CIF la posibilidad de participar en estas jornadas y demostrar nuestras experiencias. Es una pena porque realmente me gustaría poder estar en vivo y compartir, me gustaría poder estar en vivo y compartir con todos ustedes las experiencias porque seguro que hay muchas oportunidades de aprendizaje en las mismas. En cualquier caso, saludar también al resto de ponentes y participantes que van a tener las otras intervenciones e intentaré, pues en la próxima media hora más o menos, trasladar nuestra experiencia de lo que venimos haciendo. Esa es una labor que llevamos desarrollando desde hace ya... comenzamos hace nueve años y de manera más... ...desde hace cinco años. Y en este sentido, pues un poco como planteábamos, ¿no? Hay unos cambios de escenario radicales que se están produciendo y a esos cambios es a los que tenemos que adaptarnos para sacar el máximo rendimiento. En definitiva, más allá de nombres concretos, se trata de ir adaptando y cambiar nuestras metodologías porque no solo las necesidades de aprendizaje, sino la manera de aprender también está cambiando muchísimo en los últimos años y todo apunta a que este cambio va a ser todavía de manera mucho más acelerada. En mi presentación, tiene como tres o cuatro apartados. El primero sería un poco intentar, con dos otras transparencias, especificar desde dónde estamos hablando, porque estamos hablando del país vasco, Escalde, como decimos aquí, y qué es un sitio, o qué es un territorio que está dentro de lo que es la península, pero tiene sus especificidades. El siguiente punto es muy importante, el por qué, el para qué del cambio metodológico. Intentaré también trasladar cuál es el modelo que estamos proponiendo y, por último, con qué recursos, con qué herramientas, qué estrategias estamos utilizando para desarrollar este cambio metodológico en la formación profesional de Euskadi. Bien, la comunidad autónoma del País Vasco es una de las comunidades autónomas de España, que tiene sus especificidades, pero como vemos en los datos, es una comunidad que geográficamente está ubicada al norte y con una población bastante pequeñita, no pasamos con mucho, de los dos millones de habitantes. Pero tiene una serie de características y en las próximas diapositivas trataré de trasladarlas. Una es que, a pesar de ser una comunidad pequeñita, nuestro Producto Interior Bruto está en la franja de las regiones más ricas, o de las más ricas, por lo menos en Europa. Otro dato más sería el índice de desarrollo humano del que yo considero que disfrutamos en nuestra comunidad. Como conocerán, el índice de desarrollo humano se basa mucho en niveles de, porcentaje de personas con niveles de estudios, el acceso a la sanidad, la mayor, menor diferencia, de alguna forma, entre los salarios más altos y los más bajos. En definitiva, tiene una serie de indicadores que los desarrolla la ONU y nos da una referencia de en qué situación se encuentran, en este caso, hablando desde el País Vasco, las regiones, pero también con una comparativa a nivel europeo. Porque a nosotros, de alguna forma, con el índice que teníamos en el País Vasco, estaríamos a niveles de países como Dinamarca o los Países Bajos. Si bien es cierto que este índice, en nuestro caso, está recogido a nivel regional y los de los Países Bajos o Dinamarca es el global del país. En la siguiente diapositiva, esta es una de las diapositivas que, de alguna forma, o esta información, nos puede dar una idea de por qué estamos con unos niveles, digamos, de riqueza y de bienestar social bastante elevados. Hay un estudio que suele sacar, creo que es cada dos años, la Comisión Europea, este es del 2016, y que es el índice de innovación de las regiones en Europa. Pues bien, en la última que se ha publicado, que es de junio del 2016, Euskadi, que lo tenemos aquí, nos va ubicando en el mapa europeo, para los que lo reconozcan, destaca por tres razones fundamentalmente dentro del índice este RIS. Y las razones son, el porcentaje de empleo de industria de alto, medio, alto contenido tecnológico, es decir, vivimos en un entorno industrial en el cual la mayoría de nuestras empresas están trabajando en unos niveles tecnológicos bastante elevados, con unos índices de exportación muy elevados a saber, exportando y compitiendo con los países más avanzados. Otro de los elementos es el porcentaje de población con estudios superiores completados. Y un tercer elemento, que son las tres cuestiones en las que destacamos, es el porcentaje de pymes innovadoras colaborando con otras pymes. Y yo me atrevería a decir que la verdadera clave quizás está en este rasgo, porque lo que nos está mostrando es que si bien somos pequeños, y nuestras empresas también lo son, tenemos muy interiorizado el tema de la colaboración y del trabajo entre diferentes empresas y organizaciones. Estamos intentando aprender y seguir en aquello de colaborar y competir y competir y colaborar, que es la única manera que tenemos para poder, si no tan pequeños, pues poder alcanzar estos niveles que creo que son interesantes. Les traslado también el esquema de formación en el mundo educativo español, que es el por el que nos regimos, aunque luego cada comunidad, si bien podemos tener nuestras especificidades. Y dentro de lo que es este esquema, me voy a centrar simplemente en los títulos de técnico superior o los títulos de formación de grado superior y los títulos formativos de grado medio. Como conozco que en diferentes países, en diferentes regiones, la nomenclatura, o por lo menos a nosotros a veces nos lía un poquito, nos cuesta entender, pero sí que quiero trasladarle lo siguiente, porque cuando nosotros estamos hablando en Euskadi de formación profesional, estamos hablando de los títulos de grado medio y los títulos de grado superior. Y sin detenernos en especificidades, sí que podemos decir que con la columna de los años podemos ver que aproximadamente estaríamos hablando de títulos de grado medio como educación secundaria y los títulos de grado superior, como bien se ve, son equivalentes con la universidad o por lo menos son formación superior en los niveles europeos. Esta situación no suele ser realmente la más común en muchos países. Estos dos niveles de formación están en instituciones diferenciadas. En nuestro caso, pues llevamos años trabajando de tal forma que las mismas instituciones dan los dos niveles de formación. Digamos que un nivel de formación profesional más básico, más, y un nivel de formación profesional superior. Y ahí es donde estamos desarrollando toda la propuesta que a continuación voy a intentar trasladarles. Pero primero vamos a ver un vídeo, un vídeo cortito que yo espero que les sugiera algunas ideas. Pero Holland viene a un parqueo para un parqueo, tiempo para refuelar y cambiar las títulos. Leu Moore himself cambia las títulos. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's the 10th time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Let's watch. Let's watch. Let's watch. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, ¿qué les ha parecido el vídeo? Podemos decir que es un vídeo divertido, podemos decir que nos ha entretenido, que la calidad nos da mejor del mundo, que nos traslada muchas ideas y probablemente podemos tener una mezcla de ideas, ¿no? Desde la evolución de la tecnología, el trabajo en equipo como ha evolucionado también, la coordinación, muchísimas cuestiones. Pero dentro del ámbito del que vamos a hablar, a mí me gusta centrarme en una idea y es la siguiente. Es decir, no podemos perder de vista que aunque nos salga la sonrisa, en el ejemplo de los años 50, seguían siendo equipos de Fórmula 1, lo cual quiere decir que eran los mejores que había en el momento. Y ahora se aparecen los de años más recientes, en este caso los de Ferrari, que están haciendo unos tiempos increíbles, pero tenemos que tener, como digo, muy en cuenta una cuestión, que es que todos ellos son buenos, cada uno en su época. Y me gusta trasladar esta idea por lo siguiente, porque muchas veces cuando estamos hablando de cambios metodológicos, parece que queremos trasladar a nuestro profesorado la idea del cambiar porque lo estamos haciendo mal. En fin, eso es muy relativo. Yo prefiero decir que lo hemos venido haciendo bien, razonablemente bien, por eso estamos aquí, lo cual no quita que tengamos que cambiar, lo cual no quita que tengamos que seguir avanzando. Y ejemplos de ellos hay muchos, no sé si se me ocurre. Por ejemplo, el tema de la BlackBerrys. ¿Alguien puede dudar que esta compañía era innovadora, era sólida, que tenía muy buenos profesionales? Probablemente su mayor problema ha sido no saber adaptarse, no seguir avanzando, quedarse en aquella situación en la cual ya eran referencia y eran previamente antes. Por lo tanto, nuestro reto, y lo intento trasladar con esta diapositiva, es, bueno, cuáles son los rasgos que tienen que tener nuestros alumnos, cómo tienen que evolucionar y realmente nosotros como profesorado, cómo tenemos que desarrollar nuestro trabajo para que nuestros alumnos desarrollen las competencias adecuadas y sigan siendo los de la Fórmula 1 en adelante también, cada uno con sus especificidades. Y en ese sentido, en la formación profesional de Euskadi lo tenemos bastante claro, por lo menos el objetivo. Nosotros, cada vez más, estamos diciendo que queremos un profesional de la formación profesional, queremos generar unos alumnos, queremos preparar unas personas, las cuales, sin entrar tanto en discusiones, si son competencias transversales, son específicas, son sociales, son del tipo que sea, tiene que ser una persona íntegra, estamos hablando de personas íntegras, y que desarrolla diferentes competencias. Diferentes competencias en función realmente de cuál ha de ser su desempeño. Evidentemente, en los últimos años hay muchísimas clasificaciones de competencias, de número de competencias transversales, análisis esudo sobre ello. Nosotros también tenemos hechas nuestras clasificaciones, pero no quisiera perderme en ello porque probablemente muchas veces las utilizamos más para ordenarnos y para trabajar y para desarrollar nuestras estrategias, pero realmente estamos hablando de una cuestión mucho más global. En definitiva, queremos preparar los profesionales del futuro, las personas profesionales del futuro, y que tienen que sumar diferentes competencias, en definitiva. Y sobre ello es el modelo que vamos a proponer, que le estamos llamando ciclos de alto rendimiento. ¿Por qué los ciclos de alto rendimiento? ¿De dónde viene esto? Pues nada más lejos del alto rendimiento competitivo, sino que se trata porque, de alguna forma, nos estamos inspirando mucho, o nos hemos venido inspirando mucho en este desarrollo, en aquellas características que desarrollan los equipos de alto desempeño o alto rendimiento que están funcionando en las empresas más avanzadas. En el sentido de que el objetivo es conseguir el máximo desarrollo de cada una de las personas dentro de los equipos. En este caso, evidentemente, ese desarrollo se centra en el aprendizaje, el máximo aprendizaje dentro de los equipos. De ahí viene este nombre, que a veces nos puede parecer un tanto rebumbante, pero, bueno, pues la idea en definitiva es esa, que consigamos el mayor desarrollo de cada una de ellas. Claro, dicho así, puede parecer muy bien, pero la verdad es que no es nada sencillo. Nosotros ya hace más de casi son 10 años que ya empezamos a trabajar en este sentido, y la razón es que las empresas ya nos venían diciendo que los alumnos de formación profesional tenían un nivel competencial técnico razonable, bastante bueno, pero se empezaban a echar en falta otro tipo de competencias. Pues bien, hemos venido trabajando durante años en esta línea, hemos hecho muchas pruebas, hemos trabajado con profesorados de diferentes niveles, pero sí que hemos llegado a una conclusión, que es que si queremos que tenga impacto, tenemos que hacerlo con una visión mucho más global. No vale conformar simplemente a unos profesores para que cada uno en su asignatura o en su módulo, como decimos en nuestra formación profesional, que el símil de asignatura, en nuestro caso, puede ser el módulo, no vale con que un profesor lo desarrolle al máximo dentro de su asignatura, sino si el contexto no lo beneficia, no lo ayuda y no lo propicia. Y luego iremos viendo. Por lo tanto, estamos planteando que vamos a desarrollar este planteamiento metodológico dentro de un contexto mucho más global, donde con una visión global, insisto, de lo que es la organización del centro y, evidentemente, también del mundo de la empresa, porque el mundo de la empresa cada vez está asumiendo y creo que tendría que asumir incluso más protagonismo en los aprendizajes de los presentes y futuros alumnos. Y dentro de esta visión global, si tuviéramos que ponerle un apellido al modelo que estamos desarrollando, le pondríamos que estamos desarrollando un aprendizaje colaborativo basado en datos. Bien, resumiéndolo mucho, colaborativo, bueno, pues hasta su nombre lo indica. En definitiva, si queremos que nuestros alumnos desarrollen el trabajo en equipo, probablemente una de las cuestiones principales es que lo vayan haciendo, porque del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo, se puede hablar mucho, podemos tener muchos probos y apoyos, pero es muy difícil desarrollarlo si no lo ponemos en práctica. La palabra reto, lo más cercano podía ser a la palabra problem o problema del PBL inglés. En nuestro caso sí que vemos que en nuestro entorno la palabra problema no es motivante, y la palabra reto sí, es más ilusionante, más motivante, y de alguna forma le estamos llamando reto en ese sentido, por proponer algo que de alguna forma al alumnado le vaya a incentivar y le vaya a motivar. Pero en definitiva, detrás de eso, si realmente estamos desarrollando un proyecto, un problema o cualquier otra cuestión, siempre y cuando permita un aprendizaje significativo y una visión global de la carrera profesional en la que se está trabajando, pues muchas veces eso es lo importante, aunque nosotros sí que tenemos ya una serie de mínimos que cada uno de estos retos ha de desarrollar. Y lo voy a intentar trasladar con dos diapositivas, muy simples. La primera, en nuestra propuesta, prácticamente la mayor parte del tiempo, los alumnos, la mayor parte del tiempo, están trabajando en equipo. Eso no quiere decir que no haya trabajo individual, eso no quiere decir que no haya momentos en los que evidentemente, porque no puede ser de otra manera, los alumnos y alumnas tienen que estar haciendo un trabajo individual, pero, insisto, la idea global es muy importante y la mayor parte del tiempo lo están desarrollando en equipo. ¿Y cómo tienen que ser los equipos? Bien, tampoco hay fórmulas mágicas. O nosotros, por lo menos, lo que proponemos es lo siguiente. Lo primero, siempre tienen que estar configurados los equipos persiguiendo alguna estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un momento dado tan válido puede ser hacerlo por orden de lista o por sorteo, como hacerlo con una clasificación por perfiles. La cuestión es qué perseguimos, qué queremos conseguir en cada momento. Esa es la reflexión que siempre tenemos que tener presente. En términos generales, en nuestro caso, normalmente, por lo menos en el primer año o en los primeros 5 o 6 retos, realmente solemos hacer los equipos por perfiles y recomendamos mantener estos equipos porque surgen los conflictos, pero es que tiene que haber conflictos para que aprendamos. Si no hay conflictos, no podemos avanzar y no podemos aprender. Pero, insisto, la idea principal es que tengamos una estrategia y que persigamos algunos objetivos concretos a la hora de desarrollarlos. Y con este diagrama voy a tratar de explicar, básicamente, cuáles son las ideas principales o los contenidos principales que ha de tener un reto, en este caso, como nosotros lo venimos trabajando. Realmente, en nuestra propuesta, lo estamos trabajando, normalmente suelen ser 11 o 12 pasos, hay algunos centros que lo hacen con alguno menos. No nos importa tanto en cuántos pasos lo vamos dividiendo, sino que, de alguna forma, encajen con las necesidades de cada ciclo o de cada centro. Y lo que sí es claro es que todos ellos, por lo menos, tienen estos apartados. Es decir, una vez se les presenta el reto, se les presenta esta situación problemática, el primer paso es que los alumnos tienen que buscar toda la información sobre ese reto. Tienen que entender las especificaciones del reto que les proponemos. En la medida de lo posible, se hacen dinámicas, además, como solemos decir nosotros, para que los alumnos hagan una traslación, diríamos, de verlo como un problema a verlo como un reto, a verlo como algo más estimulante. En cualquier caso, hay una primera parte en la cual de lo que se trata es de buscar información, de interpretar, de analizar y de conocer realmente qué es lo que vamos a intentar resolver. A partir de ahí, entraríamos en un apartado que llamamos más divergente, en el cual estamos utilizando, sobre todo, técnicas de creatividad, en las cuales los diferentes equipos van desarrollando, van buscando diferentes propuestas para responder a esta situación problemática que se les ha presentado. En este sentido, es muy importante entender que una vez haya diferentes alternativas, antes de elegir, antes de converger, hay que hacer muchas veces una serie de pasos intermedios que nos permitan tener mucha más información sobre las diferentes alternativas que se han generado. Y ahí, dependiendo de las especialidades, suele ser de diferente manera, pero sí que se recomienda, y se está utilizando mucho, la idea de generar más alternativas, de hacer prototipado rápido, de avanzar muy poquito pero rápido en diferentes alternativas, con un objetivo principal, obtener el máximo de información, para que luego, en un momento dado, lo que sí que es cierto es que los alumnos van a tener que parar así y decidir, de estas alternativas que han ido generando, cuál es la que van a desarrollar. Porque a partir de la toma de decisión, lo que tienen que hacer es planificar, ejecutar y al final, evidentemente, evaluar y analizar. Este es el ciclo que se mantiene siempre en el desarrollo de los retos y nos parece que es fundamental insistir en esta idea. Situación, fase divergente, fase convergente, decisión, planificación y ejecución. Bueno, evidentemente, en el día a día, esto no está tan separado, sino que en algunos momentos hay diferentes bucles o se va pasando de un planteamiento a otro, pero eso es fundamental, sí que nos parece. La idea que estamos desarrollando y lo que estamos viendo es que, en definitiva, nuestros alumnos, si conseguimos que trabajen de esta manera durante los dos años que suelen durar nuestros ciclos formativos, aproximadamente, pues unas 12 veces, unos 12 retos desarrollan, lo que sí creemos que estos alumnos es que luego cuando se encuentran con una situación problemática real en el mundo del trabajo, pues van a tener recursos para o no quedarse bloqueados o no simplemente hacer la primera ocurrencia que tengan, sino que, de alguna forma, pues tener ya una sistemática ya muy introducida. Insisto, visión global. Y dentro de esta visión global voy a tratar de explicar los cuatro elementos fundamentales. El primero, estamos hablando de una programación intermodular, interasignaturas, para entendernos, probablemente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que una persona, a la mañana, cuando se levanta y va a hacer una tarea la que sea, no está haciendo una tarea solo de matemáticas, o solo de lenguaje, o solo de física, o solo de dibujo, probablemente tenga que ejecutar diferentes cuestiones en las cuales va a tener que utilizar competencias que ha desarrollado o que están sujetas a diferentes asignaturas o módulos, como decimos en nuestro caso. Claro, ¿cuál es la idea? La idea es que el equipo docente, el grupo de profesores que desarrolla todas estas asignaturas, se reúnen y empiezan a diseñar estos retos de manera intermodular. Es decir, van a ver cuáles son las actividades principales que esa persona ha de desarrollar en el mundo de la empresa, en el mundo del trabajo, y a partir de ahí van a ir desmenuzando estas actividades y diseñando retos que den respuesta a diferentes actividades. Estos retos, evidentemente, tienen que ir aumentando su grado de dificultad progresivamente y tienen que ser lo suficientemente estimulantes, pero a su vez alcanzables, que esa es una de las características que han de tener estos retos. En definitiva, algo que parece muy sencillo, realmente no lo es tanto, porque no estamos acostumbrados a trabajar así. Normalmente, cada profesor es dueño, muy dueño, de su asignatura y esta fase inicial es importante, en la cual se trata más casi de la disposición del profesorado, porque al final todas las competencias están, todas las asignaturas están, pero lo que sí es importante es cómo abordamos esta programación. Porque lo que estamos haciendo es ver toda la lista de competencias que tengan que tener en curso, pero las traducimos en el diseño de unos retos que en definitiva los vamos a través de ellos desarrollando estas competencias. Y realmente, pues insisto, esto que teóricamente pueda parecer sencillo no lo es tanto. ¿Por qué? ¿Quién lo desarrolla eso? Lo desarrollan los equipos de ciclo. ¿Qué queremos decir equipos de profesorado de ciclo autogestionados? Bueno, en este sentido, lo que intentamos trasladar es que son el número mínimo de profesores que son capaces, que son los que tienen que dar todos los contenidos marcados oficialmente en cada uno de los ciclos, solo que están trabajando como equipo. De hecho, probablemente, toda esta presentación en ningún momento o pocas veces me irán a hablar del profesor o la profesora. Estaremos insistiendo mucho en el equipo docente, en el equipo de profesores. Y ahí, no sé lo que sucede en vuestras regibles, pero en la nuestra, desde luego, realmente, no sé si la vida de profesor o profesora y el trabajo en equipo han ido de la mano. Si realmente trabajamos en equipo, yo creo que no, porque normalmente nuestro trabajo se ha desarrollado en el aula, en el cual cada uno es dueño, diríamos, o responsable de una asignatura. Y, sin embargo, todos queremos que nuestros alumnos aprendan de manera colaborativa, que sean responsables, que sean autónomos, no sé cuántas cosas más. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿es posible que estos alumnos desarrollen estas competencias si nosotros no las practicamos? Bueno, pues es una pregunta, yo creo, bien interesante y una reflexión que nos tiene que llevar a ver realmente dónde está el cambio. Nosotros cada vez lo tenemos desde nuestro punto de vista más claro, lo tenemos identificado que esto, lo primero que tiene que haber es un cambio en el profesorado. No se trata tanto de utilizar una metodología o una manera con un manual, sino que yo como profesor, yo como persona, tengo que cambiar mi manera de afrontar los procesos de aprendizaje de los alumnos, tengo que coger un rol bien diferente y realmente lo que estamos hablando yo creo que es casi más de un cambio cultural más que de un cambio metodológico. Claro, ¿y esto dónde lo desarrollan? Esta flexibilidad, estos equipos docentes, pues lo desarrollan en lo que es la organización de un centro. Y claro, los centros son organizaciones, valga la redundancia, muy bien organizadas, demasiado bien organizadas. Yo diría que es un reserva habitual que al primer día de curso cada profesor sepa a los tres o cuatro meses, tal día de la semana, a tal hora, dónde va a estar y qué es lo que va a estar haciendo. En este momento, esos horarios son flexibles con este planteamiento. Los horarios se adecuan a las necesidades de la gestión de los retos. Se adecuan a las necesidades que plantean los alumnos en sus retos. De tal forma que de este equipo docente es muy normal que en un momento dado con un mismo grupo estén dos profesores o profesoras, en otro momento no haya ninguno y estén desarrollando su trabajo. Solemos decir que la suma total al final del año coincide, pero en el transcurso del propio proceso las cosas se van ajustando a las necesidades que están planteando el desarrollo de los retos y las necesidades que plantean los alumnos, el alumnado. En este sentido, yo soy del partidario de que realmente ya no estamos hablando de ciclos de alto rendimiento, sino que de alguna forma el tránsito tiene que ser a los centros de alto rendimiento. A los centros de alto rendimiento porque las propias organizaciones tienen que propiciar este tipo de desarrollo de este tipo de metodología. Y por último, como cuarto elemento clave, pero clave de verdad, es el sistema de evaluación. En esta propuesta estamos utilizando un enfoque de evaluación, que le llamamos el enfoque SET, porque luego tiene también una herramienta y demás, pero hay un enfoque de evaluación que cambia muchísimo con el tema de calificar. Hay que poner una nota al final, tiene que haber un suspenso bien aprobado, como decimos nosotros, esto es la normativa legal que hay que cumplir, y ya está, la cumplimos. Pero realmente lo que nos interesa es el tránsito. ¿Qué es lo que sucede durante ese tiempo? La nota, la calificación, es un elemento final. Vamos a poner foco en el tránsito. ¿Para qué? Para intentar la evolución competencial del alumnado. ¿Y la evolución competencial en qué? En las competencias que hemos decidido que vamos a trabajar. Y estas competencias de dónde vienen, pues están por un lado las competencias técnicas ligadas a cada carrera o cada ciclo, y por otro lado, las otras competencias sean transversales, sean valores, que también hemos decidido trabajar e impulsar con nuestro alumnado, entonces vamos a ver cuáles son las que vamos a trabajar. A partir de ahí, tenemos que especificar, tenemos que aclarar qué comportamientos son los esperados a la hora de desarrollar estas competencias. Una persona que esté desarrollando una competencia en un grado máximo, ¿cuáles son los rasgos que tiene que plantear? ¿Cuáles son los comportamientos que tenemos que ver? ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, eso normalmente lo estamos trabajando con otras técnicas también, pero con las más estamos trabajando es con las rúbricas, e incluso yo diría más, en muchos casos, con las corrúbricas. Es decir, intentamos que el propio alumnado participe en el diseño de estas rúbricas o de estas corrúbricas. Porque en definitiva se convierte en las reglas de juego que si las tenemos claras todos, y todos hemos participado en ellas, es muy probable que las hagamos nuestras. Y si las hacemos nuestras, pues es más fácil que luego las podamos también trabajar, cumplir, y el siguiente punto que es buscar las evidencias de medición, hacer las mediciones, es decir, en un momento nosotros nos paramos, al terminar, sobre todo, al terminar cada reto, nos paramos, y solemos decir que vamos a sacar una especie de foto, una imagen de qué es lo que ha sucedido en este periodo de tiempo, en el transcurso de un reto. ¿Cómo hemos ido cumpliendo? Aquí yo que hemos dicho que vamos a hacer. ¿Cómo hemos ido cumpliendo? ¿Cómo hemos ido desarrollando estas convencencias que queremos trabajar en base a las rúbricas que ya hemos puesto? Y lo que hacemos es una auto-evaluación, el propio alumno o alumna se evalúa en sí mismos, lo evalúan, evaluamos al resto de compañeros del equipo en el que estemos, y el equipo docente es quien evalúa también de manera individual y de manera grupal a los alumnos y a las alumnas. A partir de ahí ya tenemos una foto bastante interesante de lo que ha sucedido, pero lo importante no es esa foto, lo importante es lo que viene luego, que realmente esto es la clave, que es en las reuniones de tutorización, la entrega de feedback, pero ya sobre algo, sobre algo en lo que hemos pactado, con unas, insisto, reglas de juego, rúbricas que ya están también pactadas y habladas, y sobre una imagen que es lo suficientemente diversa como para que realmente cada alumno, cada alumna lo haga suyo. Y insisto, lo importante de verlas es, si en esa foto lo que vemos no es lo que nos gustaría ver, lo que estamos desarrollando es, bueno, y qué compromisos de mejora tenemos. Yo como alumno, en el transcurso de este reto, probablemente no he desarrollado suficientemente alguna de las cuestiones a las que tenía sentido, y qué compromisos voy a coger, a qué me comprometo para seguir desarrollándolo, que esa es la idea de anclaje del aprendizaje, diríamos. Como comentaba, todo ello soportarlo con un software específico, porque la gestión de mucho número de alumnos con este tipo de enfoque de evaluación, pues realmente requiere de ayudas, requiere de ayudas. Esa sería, hasta ahora lo que hemos visto, sería un poco la idea general de la propuesta nuestra. Pero claro, para llevarlo a cabo, una cosa es una idea general, y la otra es desarrollarla. Y en nuestro caso, además, nos encontramos con lo siguiente, que este planteamiento ya no es sólo de un centro, ya no es sólo de un departamento de un centro, y mucho menos no es sólo de un profesor o dos o tres, que estaría muy bien, sino que estamos hablando de trasladar esta metodología, este modelo, a todo el sistema de formación profesional. Evidentemente, trasladar progresivamente, porque estos cambios metodológicos requieren de tiempo, requieren de un esfuerzo, diríamos, constante, y requieren también de paciencia, porque lo que estamos hablando es de un cambio metodológico, no, de un cambio cultural en toda regla, pero con la visión del sistema completo. ¿Y en qué nos estamos apoyando? Para llevarlo a cabo, algunas medidas que estamos desarrollando. La primera, yo creo que es casi casi la más importante, que es un poco el modelo de despliegue que estamos haciendo. Es un modelo de despliegue en red, y le recuerdo cuando estaba con la diapositiva del índice de innovación por regiones europeas, que uno de los rasgos que nos resaltaban era el trabajo colaborativo entre diferentes pequeñas empresas, en este caso. Yo creo que esa característica se traslada también a los centros de formación profesional. Y para nosotros es muy natural el trabajo en red. Y yo creo que, en definitiva, es lo que da potencialidad a la vez de agilidad. Pero, básicamente, ¿cómo lo estamos planteando? Por un lado está el equipo de técnica, técnica es el centro de innovación de la formación profesional, y desde técnica se pilota de alguna manera el desarrollo de diferentes proyectos, y en este caso, del que estamos hablando, que es de un cambio metodológico. Entonces, hay personas en técnica que están desarrollando este trabajo, y tendríamos en la siguiente capa lo que les explicaré un poquito más adelante, lo que estamos llamando los dinamizadores de técnica, y también en la siguiente tendríamos, en amarillo, lo que son los coordinadores de aprendizaje de los centros. En definitiva, desde técnica, llegamos a los diferentes dinamizadores de técnica, los coordinadores de aprendizaje, y esto es el profesorado. Pero hay una cuestión que es muy importante. Estos coordinadores de aprendizaje, y sobre todo, estos dinamizadores de técnica, y colaboradores, son personas que ya están implantando el cambio metodológico. Son personas que ya tienen experiencia en este cambio, y además son personas que, de alguna forma, en el día a día, porque están dando clases y están apoyando, son las mismas personas que están tutorizando, dando formación, y apoyando al resto de compañeros. Con lo cual, de alguna forma, se entienden muy bien. No estamos hablando de teóricos que tienen muchísimo conocimiento en una parte, insisto, teórica, o fundamental de las metodologías, sino que lo que estamos hablando son personas que lo ponen en práctica, solemos decir que no son expertos, que son experimentados. Y esto además tiene un juego en euskera, que ahora no me voy a entretener con ello, pero muy interesante, porque lo que estamos hablando son de personas que están experimentadas, con lo cual, su credibilidad llega muchísimo más fácil al profesorado, y en definitiva, están hablando el mismo idioma. Entonces, una de las características es el trabajo en red. El segundo, hemos nombrado la figura del coordinador de aprendizaje en los centros. Esto es una figura nueva, inicialmente, por lo menos, lo vamos a mantener en unos años. ¿Por qué? Porque es la persona sobre la que recae la responsabilidad de liderar este cambio. Y para ello, nosotros ya tenemos desarrollado diferentes programas formativos, en el cual a estas personas les damos formación en cuanto a liderazgo, comunicación, gestión de personas, también le damos formación sobre las competencias específicas de cada una de las metodologías que están trabajando, y un tercer elemento en el cual ellos son partícipes y lideran un proyecto de cambio en los centros. Diríamos que son nuestros interlocutores en los centros. En definitiva, formación, acompañamiento, seguimiento, trabajo en red, insisto en estas características. Otro elemento importante es un repositorio digital. Se ha generado un repositorio digital donde tiene cabida todo aquello que tiene sentido para este cambio metodológico. Por ejemplo, hablábamos de rubricas, modelos de rubricas. Hablábamos de cómo hacer equipos. Bueno, herramientas, modelos de cómo hacer equipos por perfiles, por una cosa, por la otra, por lo que sea. Estamos hablando de diseño de retos. Pues estamos hablando de modelos de diseño de reto. Y estamos hablando de modelo de diseño para el profesor, modelo de diseño de reto para el alumno. Estamos hablando de toda aquella documentación, todos aquellos elementos que tienen interés para este cambio metodológico que estén en este repositorio. Y este repositorio tiene también un apellido muy interesante que es el de colaborativo porque es fundamental. Este repositorio tiene sentido en la medida que las personas que están trabajando en él, pues sus buenas prácticas las van trasladando para que así puedan ser utilizadas por otros compañeros. Otro elemento fundamental, evidentemente, formación del profesorado. Tenemos un ambicioso programa de formación de profesorado en el cual lo que estamos haciendo es trabajamos diferentes módulos formativos para todo el profesorado. Y sin detenerme en lo que es en cada módulo formativo lo que se viene a desarrollar, sí que hay una cuestión importante. Que estas formaciones, los ponentes, los profesores que participan en estas formaciones, son personas que tienen experiencia, son personas del sistema que a su vez están en la mayoría de los casos dando clases y el estilo de formación, la propia metodología de formación se traslada con una metodología muy vivencial. Lo que estamos haciendo es que lo que queremos que trabajen con nuestros alumnos luego, nuestros profesores, lo vivan ellos en todos los sentidos. Desde el trabajo colaborativo, desde el trabajo por retos. De alguna forma, el diseño de estas formaciones que es un diseño semi-presencial, sí que sigue las mismas características que lo que luego estamos promoviendo. La herramienta de evaluación que les he comentado con anterioridad, bueno, pues se dice que hay un software para ello. Hay otra herramienta nueva que la estamos este año mismo poniendo de práctica que es una herramienta con la cual lo que trasladamos es generar una especie de guía, una especie de herramienta para que el profesorado que está en implantación pueda hacer un diagnóstico de qué fase está. Porque realmente es importante saber a dónde queremos ir, pero también saber dónde estamos. Y esto nos ayuda sobre todo, uno, a partir de su autodiagnóstico, de su diagnóstico, nosotros podemos ver en qué elementos nuestros expertos experimentados les pueden ayudar, les pueden colaborar a los centros. Y es una herramienta que además nos puede también ayudar para validar lo que estamos haciendo y asegurar lo que estamos haciendo. Y otro último elemento importante también es el trabajo que se está haciendo en la adecuación de los espacios o aulas de aprendizaje. En definitiva, venimos trabajando en unos espacios y unas aulas que no han cambiado más que con la introducción de alguna tecnología en los últimos ciento o muchos años. Y no puede ser. Todo está cambiando y lo que no puede ser es que nuestras aulas sean las únicas que lo estén cambiando. Por lo tanto, independientemente de que estos espacios de alguna forma estéticamente nos gusten un poco más o un poco menos, sí que hay una serie de rasgos que para nosotros son fundamentales a la hora de aplicar estas metodologías. Diríamos que la adecuación de espacios es imprescindible. Yo diría que imprescindible o no, pero que ayuda muchísimo y probablemente mucho más de lo que a priori podemos pensar. Pero insisto, los rasgos serían que sean espacios visualmente permeables. ¿Qué quiere decir esto? Rompemos con las cajas negras de las aulas. Si esta transparencia lo que da son beneficios de responsabilidad, efectivamente de transparencia, de colaboración y, insisto, es sobre todo la idea de romper con las cajas negras. La flexibilidad del mobiliario, que sea de un tipo u otro, no importa tanto, lo que sí es muy vital, importante es que en un momento dado pueda hacer diferentes configuraciones en el aula y el mobiliario que esté en el aula responda a funciones y no tanto a roles de alguna manera. Es uno de los elementos fundamentales y también jugamos mucho a ser posible con la posibilidad de que estos espacios mediante tabiques móviles podamos unir diferentes espacios porque a veces hay momentos en que en un mismo reto podemos estar trabajando o colaborando alumnos y alumnas de diferentes ciclos de diferentes especialidades y el tener estos espacios más modulares nos facilita este tipo de planteamientos. Hay un elemento que es fundamental que muchas veces se queda en un segundo plano pero que de verdad es vital que es el confort acústico. El confort acústico es fundamental insisto porque los alumnos están trabajando en equipo y al trabajar en equipo están conversando si están conversando en un espacio reducido 25, 30 alumnos los que sean al final eso produce una reverberación que tiene consecuencias físicas que luego terminamos de mal humor terminamos pensando que este alumno está de X manera. En definitiva hay que buscar hay que trabajar hay técnicas para trabajarlo. El tema de las paredes pintables es un rasgo también interesante que siempre hay algún compañero que me recuerda que todas las paredes casi todas son pintables temas que sean borrables que se puedan reutilizar pero en definitiva insisto que sean todas o parte de ellas no importa tanto lo que sí es la idea de que estos alumnos se puedan levantar puedan estar trabajando en equipo puedan hacer esquemas mapas mentales en las paredes lo que fuere utilizar al máximo estos recursos. Y por último todo lo que tiene que ver con la facilidad de poner las conexiones tanto de datos como de red. Entonces serían unos elementos yo considero que insisto son imprescindibles pues no me atrevería a decir que lo son pero que ayudan muchísimo lo estamos viendo. Bien, en cualquier caso vamos a ver un vídeo cortito ahora porque cada uno de estos elementos podríamos hablar muchísimo pero yo creo que es un vídeo cortito que puede ser resumen de todo lo que he venido presentando hasta el momento. hacer esa es la clave es lo que nos diferencia hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer porque nos enfrentamos a un futuro incierto al que tendremos que dar respuestas y tenemos que estar preparados Nosotros hacemos en equipo hacemos ayudándonos los unos a los otros hacemos involucrando hacemos diferente somos efectivos hacemos comunicando valorando el desarrollo hacemos frente a los retos desarrollando las competencias necesarias Nosotros también hemos tenido que superar un reto y hemos aprendido cuál es el camino a base de andarlo reflexionando informándonos analizando las necesidades y trabajando en equipo y estamos difundiendo lo que hemos aprendido en ese proceso junto con todos los centros de formación profesional de Euskadi siguiendo el mismo camino en cada lugar Tenemos que ser capaces de dar respuestas a los retos que nos va a plantear el futuro No podemos quedarnos atrás y es imprescindible que estemos preparados para las oportunidades que va a atraer la revolución 4.0 Hemos adaptado mejorado y enriquecido las metodologías de enseñanza para este nuevo escenario Es el alumno el que tiene que buscar el camino apoyándose en el equipo del profesorado Tiene que ser capaz hacerse con las competencias que le serán imprescindibles en su vida tanto en el ámbito profesional como en el privado Esa es la manera de poder responder ante ese futuro que ya ha llegado La metodología del aprendizaje ha cambiado y también lo han hecho los espacios de trabajo Si buscamos profesionales muy capacitados tenemos que cambiar también las instalaciones Así podremos tener al alcance los recursos que necesitamos en cada momento Son espacios donde informarse tomar decisiones prototipar elaborar proyectos y valorarlos Para lo que es imprescindible que las aulas sean flexibles que se adapten a las funciones de cada momento y que ofrezcan conexión a internet en todo momento y que nos den también la opción de recoger todo lo trabajado en 360 grados Estamos trabajando estamos respondiendo a una realidad que ya es diferente y estamos preparándonos para el futuro en equipo con la implicación de todos los centros y con la actitud activa de los futuros profesionales Y por último una breve reflexión que yo creo que es la que traslada la imagen pero previo a comenzar con las preguntas sí que quisiera destacar esta idea Cualquier cambio metodológico de estos requiere de la colaboración entre personas entre profesorados entre organizaciones y evidentemente eso cuanto más lo escalemos mejor Por lo tanto yo creo que estamos hablando de unos cambios tan profundos y tan complejos en el cual o lo hacemos de manera colaborativa como les decimos a los alumnos que lo tienen que hacer o si no vamos a encontrarnos todavía dificultades muy superiores Muchas gracias Agustín ¿nos escuchás? Sí perfecto En ese caso hacemos lo que es de rigor en estas situaciones Además porque estuvo muy buena la presentación Estoy viendo aquí en la página de Slido que tenés una cierta avalancha de preguntas así que dejo a tu criterio como ir desencarando Bien igual por por sacar el máximo rendimiento del tiempo en alguna de las preguntas ya hemos respondido con una dirección de la web de técnica entonces a partir de esas direcciones hay un repositorio de material que estamos desarrollando pues desde hace un año más o menos Es un repositorio colaborativo donde intentamos ir reflejando y ir colocando todo aquello que pueda tener interés para los centros ejemplos de todo tipo ejemplos de algunos retos ejemplos de rúbricas de evaluación ejemplos de dinámicas es un repositorio vivo que lo estamos digamos alimentando pues casi casi no voy a decir día a día pero con la aportación del profesorado que está participando en este proyecto de cambio entonces algunas de las preguntas que que se hacen en el que habéis planteado en el cuestionario pues yo creo que la respuesta está más en el repositorio algunos ejemplos al menos luego hay múltiples muchos más pero esos son los que ahora mismo estamos poniendo ahí hay que tener en cuenta que este repositorio es bilingüe lo cual no quiere decir que todo está en castellano sino que los ejemplos sobre todo que nos proporcionan los centros no nos da tiempo para traducirlos y entonces los estamos poniendo manteniendo además su versión original en euskera y con esto también intento responder a una de las cuestiones que creo que se planteaban que era un poco qué pasa con la propiedad de los materiales y de lo que se está se esté desarrollando bien nosotros somos unos diríamos firmes propulsores del trabajo colaborativo eso que decimos que queremos que se habitúen a esa cultura de trabajo y de estilo nuestros alumnos pues intentamos ponerlo a la práctica por lo tanto todo el material que está lo que estamos elaborando lo vamos colocando en la web y con bajo la licencia de Creative.com de tal forma que bueno pues la única diríamos la única precaución que hay que tener es de manifestar siempre quién es el autor del material quién es el centro o la persona y utilizarlo y lo que sí pedimos también es que la medida que seguro que en muchos casos la utilización de esos materiales proporciona nuevos aprendizajes pues lo que pedimos a ser posible es que haya retorno de materiales mejorados para a su vez seguir generando seguir generando la la comunidad entonces voy a hacer un repaso a a las preguntas porque son son bastante numerosas mientras tanto una pregunta previa no sé si lo que es la presentación responde a la idea que que teníais que inicialmente planteabas en el listado de cuestiones que se querían trabajar no sé si algunas de ellas pues habría que profundizar más porque lo que sí se ha intentado en la presentación es hacer una digamos una visión un poco genérica de qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos del aprendizaje en este caso lo llamamos por retos pero bueno tampoco nos preocupa mucho si realmente son retos son problemas o son proyectos sino que nos preocupa más las dinámicas que hay detrás y cómo lo venimos desarrollando Agustín la presentación responde perfectamente a lo que nos estábamos planteando recorrimos en la pauta que te pasé en realidad que le hice llegar a más de uno de los presentadores están características de una idea de un modelo ideal de formación basada en proyectos y tu presentación cubre lo que sí te puedo asegurar es que queremos profundizar en todo como decimos en Uruguay decimos salen camiones para ahí no a ver sí hay mucho interés en profundizar sobre todo en el cómo digamos porque se entiende que están atendiendo a muchas de las dimensiones a casi todas las dimensiones que son relevantes importa saber el cómo para poder aplicar vale entonces voy a repasar un poco las preguntas vamos a ver cómo se trabajan las competencias establecidas en este momento hay actividades específicas para trabajar bien por ejemplo hay una pregunta que plantea cómo se trabajan las competencias transversales en definitiva realmente no hay un cómo específico sino que la reflexión que hay detrás de esto precisamente surge de ahí es decir nuestro primer reto era cómo podemos seguir manteniendo el mismo nivel por lo menos técnico tecnológico de nuestros alumnos porque se nos reconocían con un nivel aceptable y que a su vez avancen en las competencias transversales y en este momento estamos trabajando también temas de valores y algunas otras cuestiones pero que están dentro del mismo orden entonces el tema es que nosotros no hemos querido diríamos generar unas dinámicas para trabajar de manera específica las competencias transversales sino que cambiar la manera de trabajar de tal forma que en el mismo momento estemos trabajando tanto las competencias técnicas como las transversales y bueno a día de hoy además los resultados son muy interesantes porque al principio podríamos tener miedo y sobre todo desde un punto de vista muy tecnológico que quizá nuestros alumnos no llegasen a ese nivel tecnológico pues el resultado es inverso es decir estamos avanzando incluso más también en las competencias técnicas entonces de lo que se trata y ahí en el repositorio también se puede ver de desarrollar estos retos con una determinada dinámica que en la presentación también ya lo decía que nosotros utilizamos uno de once pasos es el más el más utilizado pero no es el único y algunos centros hacen variantes de ellos y entonces lo que sí estamos haciendo es a la hora de gestionar estos retos se van generando una serie de dinámicas que propician que propician el desarrollo de estas competencias transversales es decir no hay un momento en el cual decimos vamos a hacer esta dinámica para trabajar X competencia ¿no? vamos a diseñar las dinámicas y los saludos están desarrollando estas competencias muy entre comillas sin darse cuenta a ellos de que lo están desarrollando y además ese es uno de los objetivos que perseguimos en esa línea por ejemplo creo que la misma pregunta se planteaba pues por ejemplo temas de creatividad bien pues la respuesta es un poco la misma ¿no? cuando estamos trabajando estos retos hay momentos en los que pues sobre todo en la fase divergente en la cual pues tenemos que intentar plantear el máximo de alternativas sobre el reto propuesto y ahí se trabajan diferentes técnicas de creatividad no hay una técnica son diferentes ok hay una serie de técnicas que apuntan al desarrollo de la creatividad en forma específica efectivamente digamos que estas competencias no surgen en algún caso no surgen en forma espontánea simplemente por el hecho de trabajar en equipo o tener que desarrollar un producto no 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 el propio diseño de la gestión de estos retos tiene diseñadas actividades que nos van a permitir desarrollar estas competencias esa es un poco la la diferencia pero no es tanto porque nosotros hemos visto también experiencias en su momento incluso algunos nos apuntaban de aparte de las dinámicas convencionales generar dinámicas para desarrollar algunas competencias específicas eso es lo que no en principio no hemos querido nosotros seguir por esa línea es decir lo que buscamos es que todo el profesorado participe de ello nosotros estamos viendo que el impacto lo conseguimos si movemos a la comunidad si movemos a todo el equipo docente como mínimo y ellos cambian la manera de trabajar entendido entendido ¿tenes algunas otras por ahí? a ver ¿me preguntas? sí pregunto a los participantes si necesitan aclaraciones preguntas sobre lo que se está conversando nos avisan y les pasamos el micrófono por ejemplo hay otra pregunta que ¿qué estrategia utilizamos para elegir a los docentes que luego a su vez son los que hacen este trabajo de red ¿no? de extender la la metodología en definitiva yo creo que nos estamos aprovechando inicialmente de una situación nuestra que es particular que el País Vasco como lo decía al principio solo somos dos millones de habitantes estamos hablando de si no recuerdo mal setenta y poquitos centros de formación profesional y realmente sí que tenemos desde TENICA que es desde donde estoy hablando yo y no he presentado TENICA porque necesitaríamos más tiempo pero nosotros desde TENICA estamos trabajando para todos los centros entonces tenemos un conocimiento importante de en cada centro qué es lo que hay y qué es lo que sucede más allá pues ahora mismo estamos lanzando otra serie de experiencias piloto lanzamos con algunos centros y vamos viendo en el desarrollo de estas experiencias piloto cuál es el profesorado más motivado que tiene mayor conexión con lo que estamos trabajando y profesorado en definitiva implicado y son estos profesores que a su vez se van formando con nosotros los que luego van desarrollando esta tutorización y esta formación yo diría que por poner un símil de fútbol que aquí solemos utilizar no sé si os suena Real Sociedad Atleti Bilbao y cosas así pero bueno es un trabajo de cantera como decimos nosotros lo que hacemos trabajamos mucho el tema de la cantera vamos formando al profesorado pero siempre es profesorado que tiene experiencia en la implantación de las metodologías Yo te dejé una pregunta y Agustín que para muchos de nosotros es muy importante en realidad es muy importante para todos para entender el proceso y es por dónde empezaron digamos cuando uno comienza a tomar este tipo de riesgos en general no quiere asustar a nadie entonces elige estrategias ¿no? Sí y nos gustaría entender a mí en particular me gustaría mucho entender cómo se dio Yo creo que este proceso ha tenido dos momentos uno de hace casi diez años en el que nos pusimos a mirar cómo podríamos hacer para que nuestros alumnos desarrollaran también este otro tipo de competencias y ahí empezamos haciendo análisis de cuáles son estas competencias bueno pues muchísimo trabajo a ese nivel y sobre todo diseñando acciones de formación para el profesorado porque el profesorado de formación profesional aquí en general su formación metodológica pues era escasísima era escasísima muy buenos técnicos pero sin formación metodológica estuvimos trabajando de esa forma varios años y veíamos que el impacto de lo que hacíamos no era relevante para el esfuerzo que se hacía porque eran profesores que si en sus asignaturas o en sus módulos lo desarrollaban pero pues se quedaba ahí de alguna forma y a partir de ahí lo que teníamos es esta idea mucho más global que es un poco cuando estamos llamando estos ciclos de alto rendimiento y lo que hicimos fue escoger a cinco centros donde hubiera profesorado que ya había participado en acciones de formación y meternos diríamos con toda la intensidad en un ciclo en un curso por decirlo algo de alguna forma durante los dos años que dura un ciclo formativo nuestro y ver qué es lo que pasaba dando toda la libertad de posibilidad de acción a ese equipo docente entonces a partir de ahí ¿cómo hemos ido trabajando al resto? con el buen ejemplo es decir en ningún momento en ningún momento a nadie se le obliga a utilizar esta metodología es otra de las cuestiones yo creo que son vitales no se les obliga se van incorporando pero no se les obliga y en la medida que se van incorporando pues en estos momentos hay algunos pequeños recursos incluso para ello recursos horarios diríamos pero no es lo relevante lo que sí hay ahora a día de hoy cinco años después ya hay muchos recursos formativos tenemos el repositorio uno de los elementos que más miedo daba era el tema de la evaluación bueno pues el tema de la evaluación también está contemplado tenemos una herramienta que da respuesta a esas necesidades pero todo lo hemos ido armando desde ese inicio con unos equipos muy pequeñitos en los que las condiciones se daban para tener éxito que eso es importante también elegimos también a diferentes equipos en diferentes centros pero que sabíamos que podía funcionar y a partir de ahí es de alguna forma con el contagio de las buenas prácticas y sobre todo hay que empezar con mucha ilusión y mucha paciencia bueno muchísimas gracias Agustín yo me paro para ver si alguien tiene más preguntas dudas consultas estuviste clarísimo Agustín muchas gracias a vosotros te invitamos a la próxima muchísimas gracias muy bien te agradezco un saludo un abrazo chao aplausos la pregunta era sobre si se basaban en diseños curriculares estándares o eran abiertos y si existe un repositorio donde están alojados gracias a ver los diseños curriculares si los diseños curriculares son son estándares es decir son los digamos los oficiales del gobierno los que ya están son los mismos para todos para todos los centros lo que cambia lo que cambia es la manera de trabajarlos es decir aquí hablamos de módulos formativos igual lo más sencillo para entender es hablar de asignaturas un curso X tiene una serie de asignaturas con unas competencias a desarrollar que aquí les llamamos resultados de aprendizaje y eso es una programación oficial a partir de ahí lo que hacemos es cambiamos la manera de trabajar y de desarrollar estas competencias cambiamos la manera de trabajar no no cambiamos a día de hoy por lo menos no lo estamos consiguiendo ya veremos a futuro pero no cambiamos los diríamos las programaciones oficiales que les llamamos DCBS en nuestro caso en España lo que estamos haciendo es cómo trabajar estos mismos cómo cómo desarrollar estas competencias y creo que preguntabas también a ver si estaban en a ver si todas estas programaciones están en un repositorio las oficiales están todas os pasaríamos una página por ejemplo está en la página del IVA que es una agencia del País Vasco ya os pasaremos la web que ahora mismo no la tengo pero os la pasamos ahí están todos los DCBS oficiales y son públicos tenemos otra pregunta sí mi pregunta es a la hora de la evaluación cómo hacen porque como es un equipo de diferentes especialidades entonces cómo se hace a la hora de la evaluación se divide la evaluación por especialidades o es una sola evaluación aquí hay con el tema de la evaluación hay como dos como dos cuestiones por un lado cuando la parte de las competencias las que no son competencias técnicas las evalúan en equipo la nota la ponen entre todo el equipo ¿vale? cuando son competencias técnicas o ligadas a cada una de las asignaturas ahí es diferente si a veces parte de esas asignaturas o parte de esas competencias técnicas ligadas a las asignaturas si están muy recogidas en un reto ¿vale? pues la ponen entre todos todo lo que esté ligado a un reto las notas las ponen entre todos pero no toda la programación se tiene que dar en base a retos como media podremos estar diciendo que del orden de un 60 a un 80% de las horas se desarrollan retos pero también hay espacio para la clase magistral también hay espacio para desarrollar ciertas destrezas que son muy concretas muy ligadas a alguna asignatura y que necesitan su espacio individual no ese no es el problema la cuestión es que esa distribución tenga que venir de una reflexión de los profesores que están en ese en ese ciclo formativo entonces con las evaluaciones a ese nivel no estamos teniendo problemas pero sí que una idea que yo creo que hay detrás de todas estas cuestiones es que esto requiere principalmente de un cambio de rol importante del profesor el profesor pasa a un rol diríamos como más secundario pero no menos importante y el profesor y los profesores tienen que poner el acento en el desarrollo de los retos y en propiciar esos espacios de aprendizaje entonces aquí solemos decir un poco entre nosotros en plan broma que a nadie le importa lo que sabe el profesor lo que nos importa es lo que aprenden los alumnos y entonces se rompe radicalmente con la idea de clase magistral en la cual es simplemente expositiva lo cual no quiere decir que no haya momentos que los tiene que haber en los cuales un profesor o un grupo de profesores explica unas teorías responden a unas cuestiones pero ya es como más bajo demanda del requerimiento del reto y bajo demanda entre comillas de las necesidades del alumnado no porque en la programación del año pasado que había desarrollado decía que a día de hoy a tal hora tendría que estar hablando del teorema de Pitágoras ¿sí o no? depende tenemos otra pregunta de Senac de Brasil ¿sí? un rato un rato un ratito Rodrigo si me puedes ayudar te hago la traducción vale la pregunta la pregunta refiere puntualmente a esto refiere a los ambientes de aprendizaje que diseñaron estos ambientes abiertos modulares donde todo se puede escribir y borrar y tu apreciación sobre cuál es el peso digamos que ese ambiente tiene en el resultado en el éxito del proceso formativo digamos que uno qué valor o qué peso le asignarías en términos generales a ver una pregunta bien complicada ponerle un valor a eso a ver nosotros lo solemos decir y de hecho lo estamos viendo que este tipo de metodologías se pueden utilizar si valga la expresión en una choza igual vale lo cual no quita que la adecuación de los espacios ayuda muchísimo yo no sabría decir porcentajes pero mucho y en un sentido no es tanto el que los espacios de aprendizaje pues tengan que ser como los que aparecen en el vídeo que esos son los nuevos que se están generando y poco a poco pues es un trabajo que se está desarrollando sino que rompamos y muchas veces en espacios más o menos habituales que tengamos simplemente con cambiar a veces pues un poquito la pintura cambiar un poco el escenario que se puedan mover la silla las mesas romper con esa idea de distancia entre el alumnado y el profesorado se consiguen avances muy importantes entonces si la pregunta es ¿es imprescindible tener un espacio de ese nivel? no pero ayuda y ayuda mucho ¿por qué? porque ya entra también por la vista y los alumnos se dan cuenta que están en un espacio diferente el cambio cuesta a todo el mundo al alumnado también no solo al profesorado los alumnos en general tampoco están acostumbrados a aprender de esta manera entonces cuanto más estímulos pongamos que faciliten ese cambio esa predisposición al cambio mejor que mejor pero insisto yo creo que además en el vídeo creo que explicábamos hay una serie de cuestiones sobre todo esas son las importantes es decir que haya una transparencia que romper con la caja negra de las aulas que eso permita mayor comunicación porque es muy normal que en estos momentos ya haya retos entre diferentes grupos entre diferentes niveles y hay un elemento que eso sí que lo quiero resaltar sobre todo en el caso de que algunos ya se dispongan a hacer pues a hacer inversiones a este nivel el tema del confort acústico es vital es mucho más importante de lo que a priori podemos pensar porque en estas metodologías los alumnos dan mucho tiempo hablando entre ellos y temas como la reverberación son elementos que no son tan visibles pero eso sí que tiene un impacto muy alto está respondido está respondido Agustín nada tenemos que ir redondeando esta sesión porque tenemos cuatro casos más para ver en el día les agradecemos muchísimo la disposición a trabajar a distancia y en horarios ya cambiados para ustedes no sé nuestros horarios y nada otra vez agradecerles muchas gracias mantenemos el contacto gracias 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 Gracias.